¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, pues nuestro amigo Keitner de Fit me hizo notar que no aparecían todos mis playlists en la página de YouTube. Entonces la reorganicé para que aparezcan todos. Los quiero invitar a que vean la nueva organización. Tengo aproximadamente 35 playlists. Entonces visítenla. Ya aparecen todos para que vean si ya han visitado. Todos los cursos, todos los playlists que tengo disponibles para ustedes. Entonces, bueno, es mi invitación para que visiten nuevamente la página y verifiquen todos los playlists. Para que puedan ver todos los cursos que tenemos de C Sharp, ahora de Python. Ya hay una nueva sección para la parte de inteligencia artificial. Desde luego lo de Unity. La parte de videojuegos, gráficas por computadora, tres cursos de electrónica. Y también temas diversos relacionados con sistemas y software. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.